hoy contenta la verdad que muy contento y mala sensación de equipo hemos tenido muchas muchas ocasiones pero el equipo me lo visto maduro visto maduro es normal y también juegan pero con unos 0 elegir el otro equipo pone mucha gente arriba se vuelca mucho y seguimos teniendo la pelota y sobre todo infinidad de ocasiones pero fútbol nosotros al final sufriendo asesores sufriendo porque al final en cualquier jugada de fútbol pero hoy muy contento porque respirar un poco el equipo se acerca al equipo que que desde que llegué era mi intención yo creo que me gustaría ver el partido porque muchas veces uno en directo pero recuerdo muchísimas ocasiones cuando le pregunté a mi cuerpo técnico ya me han dicho más de 10 ocasiones y eso es bueno eso es bueno se valora nosotros lo valoramos porque es trabajo porque es trabajo aparte muchas jugadas nuestras pero estos resultados y así que yo veo otros los partidos de otros equipos y ganan por la mínima y se van contentos y tienen una ocasión media ocasión dos ocasiones nosotros vamos a ir unos 0 siendo muy superior con muchas ocasiones y la sensación como que hemos sufrido pues somos algeres deportivos fútbol club y ese es nuestro sufrimiento lo que yo quiero me gustaría más siguiente que yo no vengo a ver deportivos para quedar al octavo no vengo de murcia hemos otras familias para quedar octavos yo quiero lo mejor para quedar lo más arriba posible los jugadores también pero fue nunca nunca pasa lo que no siempre lo que uno trabaja y quiere pasa así que la exigencia nuestra que sea positiva esa exigencia no sean esas exigencias de ansiedad de nervios de no no hoy me voy muy contento porque he respirado lo que yo el jueves el viernes en rueda de prensa le pregunté a jose granado yo me quería explicar un poco de el tema afición equipo que no había respirado esa la afición de lujo pero no me he respirado esa unión no me he respirado esa unión y me dijo jose pero yo sé que al explicarme le había leído explicándome yo no le iba a pedir nada a afición el viernes que era mi intención y además con jose granado en la puerta digo me mojo o sea me mojo y sabía si la validad lo que yo viví hoy lo necesitamos tenemos muchos enemigos fuera de nosotros de nuestro círculo y muchos enemigos no tenemos que ser amigos y tenemos que ser una piña y después cuando pite el árbitro es cuando tenemos que está en su derecho en sirvar el aficionado está en su derecho en quejarse está en su derecho pero mientras hay a tiempo partidos anteriores he notado el 0-0 o el 1-0 ese nervio que no que no que somos nosotros que somos un club especial que somos nosotros y ahí tenemos que morir tenemos que ser uno y después de la culpa será del míste no pasa nada pero el jugador tiene que estar a gusto hoy por eso a mí no me gusta con 1-0 un ratillo que han tenido ellos hostia que la gente nos animen que somos somos uno el recibimiento de hoy con un equipo que aspira a lo máximo que no hemos empezado bien no quiere que los jugadores están jodidos el otro día después de el coria el silencio y la gente ve el resultado pero tuve el partido y el equipo se merece el 0-1 antes que el 1-0 de ellos después te cambia todo pero hoy he respirado fútbol he respirado esa unión y es muy importante para nosotros la afición no va a dar muchos puntos y eso es lo que yo me quiero expresar el viernes pero claro después de una derrota es difícil expresarte a ver si le voy a liar y no voy a saber explicarme yo no olvido de la afición nada pero que da gusto lo de hoy y ese empuje esa unión eso lo necesitamos que muchos enemigos fuera de nuestro círculo y perdón por repetirme quiere la gente nosotros tenemos que ser una unión todo desde el primero hasta el último y somos todos uno cuando acabe el partido en 95 si creen que no hemos sudado la camiseta si piensan que no hemos paseado mis tres tíos no eso no y al final soy el máximo culpable al final entrenadores siempre somos los máximos culpables pero hoy me muy contento porque esa unión la necesitamos y le ha dado lío cuando juega mucho el fútbol y cuando vuelvo esas cosas positivas me gusta mucho así que el animo le di las gracias de hecho yo di el viernes pasado que estaba en deuda yo con la directiva porque me han tratado muy bien hoy le he dicho yo antes del partido estamos en deuda con ellos por el recibimiento que hemos tenido yo los pelos de punta yo cuando me manda ayer el presidente que íbamos al recibimiento y a mi casa ya estaba nervioso como como yo mismo y mira que jugó a partidos así que contento y tenemos que esto el año es muy largo el año es muy largo y hoy tengo que decir que se ha dicho a ellos que 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 la que la victoria o tres puntos lo celebramos como una final es que son tres puntos una final y que el domingo que viene otra final y que así se consigue los objetivos que no lo consigue yo soy el máximo culpable que soy el que mando y el que decido en el tema de del equipo culpable a los deportivos me lía mucho no es que el viernes me quiere explicar pero al final no es fácil que yo no he pido a la afición que yo no he pido a la afición que la afición demasiado hace pero ese ánimo ese empujo ese 1-0 que yo he dicho es esa vibración que hemos notado que es positiva que son chicos jóvenes que no es fácil juan chapín que ellos no vienen aquí para quedar el décimo eres vienen aquí porque saben que un club que tiene muchísimo margen de mejora que tiene que el vehículo para el fútbol profesional y después estoy contento para la victoria por ello por todo el mundo ya lo dije otro día he visto y sonriendo gente que me interesa o que me importa y en eso yo me gusta en contar el jefe o el equipo que queréis ser hoy prima más esa mejor versión del equipo o el ganar por ganar no yo no soy entrenado a ganar por ganar al final lo que hemos trabajado yo durante la semana no puedo trabajar una cosa entre semana y después llegas a otra cosa somos nosotros sabe lo bueno que ha entrado una pelotita de mucha que hemos tenido en corea antes del gol de ellos tenemos tres o cuatro ocasiones no la metemos el día de la palma mete la primera a la segunda y eso cambia el partido fútbol son resultados lo que es bueno sentarte y leer el partido que después con el 2-0 te va el partido claro esa ansiedad esos nervios esa ese ese reto que tenemos tan grande se nos vuelve en contra en nerviosismo en ansiedad en pérdida de balones en hacer lo que nos queremos hacer entonces esa tranquilidad entre comillas es necesaria va a ser un año muy largo muy duro esto un sin vivir pero estamos vamos a sumar más tres y ya pensando ya en el lucena el domingo que viene el equipo que va a estar que está arriba un buen equipo y a preparar el partido como siempre hemos preparado y y ojalá sea hoy el comienzo de desear de volar un poquito disfruta un poquito de 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 los puntos 7 puntos de 9 posibles bueno que son números buenos pero no es claro fuera de casa les regeré totalmente hoy el lucena ha empatado en bollullo seguramente el lucena el punto de bollullo le ha sabido bien no lo sé pero seguro a nosotros el punto de bollullo no supo bien que no que estuvimos media parte y después de una parte no apretaron es que difícil ganar muy yo que es difícil que hay mucha igualdad en esta categoría es que difícil ganar pero yo veo muchos partidos de nuestro grupo y tantas ocasiones y un juego con balón y tal que no es fácil pero hay que meterla hay que meterle a muchas ocasiones tengo que trabajar en las ocasiones pero ya han tenido muy pocas ocasiones hemos tenido la portería cero el equipo estoy fuerte y más fiable y eso me gusta me gusta me gusta sin que el domingo otra final los últimos dos cambios estaba preparado pedro pues si se habrá dado cuenta llamado a martín y cuando iban a hacer los cambios llamaba martín a parejo se habían acercado y me han dicho estaban cansadetes han hecho muchos kilómetros y teníamos la duda ella con el cuerpo técnico estamos diciendo la duda de pedro pata o fabián y cuando le preguntaba yo me ha dicho martín emite estoy cansadete entonces hemos reforzado el medio campo y también el juego aéreo que sabíamos que iban a tener un con una falta y con fabián no hubiéramos 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 no nos da esa fialidad a fabián vale porque el mío de boca bueno una ventana menos hubiéramos tenido otra posibilidad es una parte contento la gente salió al banquillo ha sumado darle confianza y ha seguido trabajando no hemos hecho nada por supuesto pero estoy contento hostia estoy contento porque esa unión está respirando fútbol y tenemos que seguir así yo soy una persona muy positiva lo llevo lo llevo en mí mira que muchas veces estado en situaciones complicados el fútbol complicado pero siempre he salido de esa negatividad perdón quería dar las gracias a david el de la tienda que me regaló el polo el polo de verdad que me lo dio hace dos partidos llevamos nueve puntos de nuevo consiguió seis hoy he dudado en ponérmelo porque en core no fue bien pero mala suerte y les quería agradecer porque es una de las personas que siempre me da cariño y me escribe ese whatsapp que gusta que viste para adelante y confiamos y eso da gusto vale somos humanos y siempre nos gusta también muchas veces apoyo vale muchas gracias